Y acá quien tenemos, vámonos con el club a ver, mi querida magachita, no, si que linda, que bella, buenísima, cuénteme su peleado, todo bien. Todo muy bien, muy tranquilo, bien disfrutado, todo en paz, así y en familia, que es lo que más me gusta. Eso es lo más importante sobre todo. Oye José Luis, quería preguntarte, si tú ves este vasito, lo ves medio lleno o medio vacío? Medio lleno. Medio lleno. Pues déjame decirte que eso estaremos hablando el día de hoy, porque hay muchísima gente que al verlo medio lleno o medio vacío, igual les cuesta mucho ser positivos. Cuando queremos ver mejor las cosas o la realidad, nos cuesta bastante, preferimos ver de pronto lo malo y no tanto lo bueno. Eso estaremos hablando el día de hoy, como motivarnos a ser mucho mejores o a cambiar y para mejorar. Eso, muy bien, entonces estaremos atentos ahí, un besote para todos y un abrazo para mi querido Jorge. Así que se queda aquí con los socios, muy bien. Feliz semana. Igualmente, felicidades. Buenos días. Buenos días. Y es que no nos vamos, no nos vamos, no nos saldría. En el código que se fuera a su vida. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Arrancamos este lunes con mucha energía aquí en el Club de La... ¡Buenos días! ¡Oiga, lunes pero con energía de viernes! ¡Es verdad, verdad! El fin de semana el tráfico también estuvo bueno. ¡Mira, soy Vallejín! ¡Dejenme decirle! ¡Pero lindo, lindo! Pasar en familia es lo más lindo. ¿Sabes qué? Creo que este fin de semana la gente decidió quedarse en Guayaquil. No fue mucho la playa porque las calles estaban llenas, los teatros, los parques. Todos los guayaquiliños decidieron aprovechar la ciudad y la familia. ¿Sabes lo que me pasó a mí por irme de Guayaquil? Me caí... ¡Un día de rama! ¡No! ¡Oiga, me caí como la Rosalía! ¡Oiga, sí un día de rama, pero no se le nota! ¡No puedo caminar! ¡Lunes positivo! ¡Venme a un dispositivo! ¡Que hay un brazo de niños! Así es, tenemos muchísima información en la Farándula Nacional. Hay un acontecimiento lamentable que se dio ahora en la mañana, pero bueno, vamos a ver lo que tenemos en Farándula en la Mira. Hoy, en Farándula en la Mira, Samantha, Gregg y Toño Navarrete. Además, ella sabe perfectamente que no es un concierto de niños, pero a pesar de que no tenía permiso de papá, le conseguimos el permiso gracias al tío. Vamos a pasarla bien y vamos a pasarla también bien informados a través de nuestros famosos. ¿Qué hicieron ese fin de semana? Por ahí, algunos decidieron quedarse en casita, otros decidieron también, pues, casarse, señores. Pero bueno, no les adelanto más, así que vamos a ver qué hicieron nuestros famosos en este fin de semana. ¿Qué pasó con nuestros famosos el fin de semana? Esto es, lo que está en la mira. Paola Amaya se casó con su amado novio Carlos Sánchez, quien ahora ya es su esposo. Estamos a poquísimos días de nuestra boda para compartir con todos ustedes cómo empezó esta aventura rumbo al altar. Empezó justamente en noviembre del año pasado, cuando el rey me pidió la mano. No hemos compartido todos estos videitos con ustedes a través de las redes. La periodista compartió a través de las redes sociales su hermoso momento del matrimonio civil. Y quien nos sacó más de una carcajada fue Marían Zabate, al subir este video donde cuenta que ni ella ni su hija Barbarita saben usar la lavadora. Y por una publicación donde se ven juntos a Pollito y Tete, se dice en redes sociales que habrían regresado los ex chicos realities. Y cada paso que da el periodista Luis Antonio Ruiz con su lucha contra el cáncer es una victoria. El presentador de noticias ya va por el quinto bloque de sus quimioterapias. Para el Club de la Mañana, Auras. Bueno, hemos tenido muchísimas noticias buenas este fin de semana. Una de ellas es que vemos cómo ha ido evolucionando Luis Antonio Ruiz. Ya va por el quinto bloque de sus quimioterapias. Pudimos ver que ya tiene sus cejitas nuevamente pronunciadas porque en la cuarta había perdido parte de sus cejas. Y ahora él, cada vez que puede, lo va compartiendo con el público y va dando esta forma de que hay que estar siempre motivados en seguir adelante. Yo creo que, imagínate estar en la posición de él y ver que nuevamente está creciendo su cabello, creciendo sus cejitas. Esto te da esa energía y esas ganas, esas fuerzas de seguir adelante, ¿no? Me imagino la alegría tanto para él como para sus familiares y amigos de ver esa recuperación. Y esperemos que sea así. Pasando algo también positivo, vemos que Paola Maya se casó por lo civil, señores. Y es que ya prácticamente esta semana que viene es el Eclesiástico. El Eclesiástico, ¿cómo será? Ella nos comentó hace tiempito atrás que no había canje porque quería algo muy íntimo. Y lo vemos así, pues, ¿no? Reflejado atrás de sus redes sociales, momentos precisos para que obviamente sus seguidores no estén al tanto y no se pierdan de esos acontecimientos importantes en su vida. Bueno, en todo caso, hay que esperar cómo se van a dar las cosas. En este caso, ya sabemos que será en la playa. Estuvo ultimando detalles. Está haciendo todo lo necesario para que se pueda dar este bonito momento que está viviendo, lo que tanto lo es, pero... Y que ahora se hace cada vez más fuerte. Y bueno, ahora vamos a pasar a qué pasó también el fin de semana. En el concierto de Maluma, donde varios famosos se hicieron presentes y disfrutaron del Pretty Boy en este concierto. Ahorita, usted se fue a trabajar al concierto de Maluma, pero también fue a disfrutar. Yo también vi las redes, por ahí la vi haciendo de la suya. Vamos a ver a continuación la nota. Un concierto lleno de muchas emociones fue el que hizo sentir el Pretty Boy Maluma en Guayaquil. Donde varios de nuestros conocidos se hicieron presentes. Dora West y su esposo Danilo. Cintia Naveda. Jorge Edy y su amiga Liliana Troya. Es mi pata, es mi pata del concierto. Es su patita del concierto. Sí, vino de Miami solo al concierto, imagínate. ¿En serio? Viniste desde allá. Pero no por Maluma. Poderosa. Pero no por Maluma. No por nuestro Maluma. Y todo, no por Maluma, por favor. Empezado el concierto, apareció Samantha Gregg y Toño Navarrete. Está Samantha Gregg y Toño Navarrete en el concierto de Maluma. Quienes salieron corriendo al ser captados por las cámaras. Para el club de la mañana. ¡Ahora! ¿Y sabes qué? Me dejó con... O sea, ¿sabes que estoy un poco... No sé qué palabra podría utilizar para lo que pasó con Samantha Gregg y Toño Navarrete. Se supone que son amigos. ¿Y por qué salieron corriendo? ¿Y por qué salieron corriendo? Al ver nuestras cámaras, había otros reporteros también de farándula. Los vimos como a todos los que estábamos entrevistando. Pero pegaron la corrida del momento y nos hicieron correr. En un momento se desaparecieron y no pudimos tener ninguna información respecto a lo que estaban haciendo en el concierto de Maluma. Yo pensé que iban a disfrutar nada más. Tantos famosos que asistieron. ¿Por qué no asistir también entre amigos? Y son amigos. Ellos siempre han asegurado que son amigos, que se están conociendo, que están compartiendo. ¿Por qué correr, señores? Para mí que ahí hay algo más. ¡Ay! Bueno, eso es lo que muchos aseguran también y que nosotros también creemos. Pero bueno, nosotros tenemos que respetar obviamente el espacio y su momento que están viviendo. Pero pues ojalá... Como amigos. Exacto, como amigos. Ojalá que pues ya esta relación de amistad pueda llegar a algo, se concrete a una relación. Porque a mí en lo personal me encanta verlos juntos, dos chicos que la luchan constantemente y que también comparten el arte de la música. Y sabes que hablando de música, el concierto de Maluma estuvo espectacular. Cerca de 40.000 personas asistieron al concierto. Jorge Heredia lo disfrutó muchísimo con su amiga Liliana Troya. Yo también, todo el mundo la pasó súper bien. Yo también estuve con el hermanito. Y bueno, ahora qué más tenemos en la parada. Oye, y te cuento que también quienes compartieron este fin de semana y cerrando con broche de oro el feriado entero, es la fucsia y su familia que celebraron los cinco añitos de su rirre. Así le dice a su pequeña nena, quien cumplió cinco años. Vamos a ver cómo ellos lo disfrutaron y qué es lo que más les gusta de los cumpleaños. Me dicen la chucha criolla, también la tía fucsia. Y es que aquí estamos celebrando esos añitos, los cinco añitos de tu princesa, mi querida fucsia. Parece que a usted no le ha pasado nada en cuanto a su salud y disfrutando, pues obviamente con todas las personas que la quieren, tanto a usted como a su nena. Gracias a Dios corazón, estoy feliz, contenta, estoy bien, ya te digo gracias a Dios, disfrutándole el cumpleaños a mi hija, porque tú sabes que es mi adoración, aparte de mi otro hijo. Pero mientras que la fucsia esté con vida y salud, le va a disfrutar los cumpleaños a su hija. Cerrando el feriado con Etine incluida, así celebró la fucsia los cinco años de su rirre. Rodeada de amigos y familiares, emocionada se encontraba esta parejita. Atrasado, celebrando el cumpleaños de rirre atrasado, pero bueno, se lo debíamos, ella pasó bien sus exámenes en la escuela y estábamos cumpliéndole. La recompensa toca. Sí, ella está contentísima, era cada rato que decía, mamá, ya mañana es mi cumpleaños, mamá, ya me... Digo, espera, espera. Me gustan los regalos. ¡Ah! ¡Me gustan los regalos! Oye, ¿y qué es lo que tú, pues, les peices a tus invitados que te traigan? ¿Muñecas, ropa? Maletas. ¡Ay, una maleta! Hija de la fucsia, señores. Bueno, nosotros estamos con toda la familia, amigos, amigas, entemicidas también. Sí, tú sabes que siempre nos falta la gente en mi tiga. Sí, el solado. Pero hermana contenta porque rirre y yo nos vemos los regalos y como que nos emocionamos más. Hemos estado luchando bastantísimo por nuestra relación y, bueno, más que nada ahora ya no luchando por la relación, sino más bien luchando por estar bien todos los días, ¿no? Luchando cada día para que todo esté bien, tanto en la salud, en la bebé, en la familia, que todo esté en orden. Nosotros arrancamos este año con un poquito de problemas con la parte de la salud. Ahorita que ya estamos a mitad de año, eso ya ha pasado por alto y estamos con el tema de nuestro negocio. Queremos que todo salga bien con el negocio, que siga para adelante. La gente nos está buscando bastantísimo. Y, pues, bueno, como familia, sí, nosotros nos proyectamos salir de viaje este año como familia y esperamos, pues, poder cumplir ese pequeño reto. Pero de ahí, que Dios nos tenga con salud, con vida y que nos mantenga bien con el mismo amor de siempre, suficiente. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Kelly, lo que sabes que lo más bonito de todo esto es que siempre la fucsia de manera positiva sale adelante. A pesar de las dificultades que se le han ido presentando en mi salud, ella ha ido avanzando. Y lo mejor de todo es que uno siempre debe darle a los niños esos momentos que quedan registrados en su memoria para el resto de su vida. Eso mismo dice la fucsia. Mientras a la fucsia le quieren bastantes años por delante, va a celebrar cada uno de esos años de sus queridos hijos. Oye, yo me quería enfocar en algo, Aura. Y es que nunca falta el colado en los cumpleaños, ¿verdad? Yo creo que siempre, siempre nos ha pasado, y a mí me ha pasado en lo personal. Mi mamá hacía las fiestas de cumpleaños de mis hermanos. Oye, invitaba, por decir, a 30 personas y llegaban 50, porque el amigo de la persona que invitaste. Bueno, en todo caso, lo más importante son esos momentos y, obviamente, también ese recordito que los invitados le hacen a nuestros cumpleañeros. Pero por ahí yo veo a mis amigos que están, pues, también tramando algo. ¿Qué será acaso que está Magache hablando con Doña Sari y Jorge Heredia? Yo la voy a ver igual. Vamos a averiguar. A ver, ¿qué es lo que tienen chicos por allá? ¿Estás segura? ¿No me da miedo? ¿Estás peleando? ¿No me da miedo? Hay que hacerlo, sí, porque, es que no, porque definitivamente vamos a ver, en realidad, hasta dónde llega ese grado de amistad. Hay que hacerlo, porque yo lo tengo aquí. A ver, a mí me da miedo que me traigan ese amigo y hacer ese juego. ¿Sabes por qué? Porque yo le conozco tantas cosas y también me conozco que soy lengua de yo-yo. No importa. Entonces vaya de ese momento. Si no le preguntaron. Si no le preguntaron, cuéntelo igual. ¿Y a qué edad y a qué más da? A esa edad y a qué... Pero se me rigen, por favor, a las preguntas. A ver, por ejemplo, una de las preguntas. ¿La socialidad? ¿Qué amigo no tiene... A ver, cuál es... ¿De qué estamos hablando? Cuando pongas arroz con un extra, ¿cuál es el primero en tirarse un...? Oye... ¿En qué? ¿Ah? Esa es la pregunta que yo no me he visto. Esa, por favor, me agachan, no me interrumpen. Pero a ver, ¿qué está pasando, Gorgito? Explícanos qué es lo que tiene... Porque el día de hoy a Sarita Piedra le traemos uno de sus mejores amigos. ¿Ya? Sí. Y vamos a... Y los vamos a someter a las pruebas del amigómetro. Amigómetro. Oiga, yo solamente quiero saber si las pruebas del amigómetro son igual que las del zapatómetro. Sí, me encantaría. Sí, porque... Por ahí va. Por ahí va. Nos pueden revelar ciertas cosas íntimas. Así es. Nos pueden revelar ciertas cosas íntimas, Gorgito, Piedra, por ejemplo. Haga un ejemplo, por ejemplo, con un agacha conmigo. Por ejemplo, a ver... Magacha. La amigómetra. Por ejemplo, ¿sabes cuántos dorimas tuvo doña Sari hasta el momento? Incorrecto. Aquí la respuesta dice 10. ¿Qué? 10 dorimas. ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno le da! ¡No, sorima! ¡Uno le da! No, solamente uno. No, no sé. No, solamente uno. Oiga, yo a don Cabrera, aquí donde usted me ve, él era tan cabrera que solamente con él. Solamente con él. Solo con él delante de don Cabrera. Ah, sí, el resto me estaba rechazado. ¡Oh, bien! No, no. A ver, usted dice esas cosas y mi marido debe estar revolcándose en la tumba. No, no, mentira. No, mentira. ¿Y te vendrán las patas hoy día de hoy? No, no, no. Pero la sexualidad no se meta. Las preguntas serían así, por ejemplo, mire. A ver. ¿Quién de las dos es la más golosa, por ejemplo? Magacha. Ya. Si le hubiera dicho la más afentosa, esa era yo. ¡Ah, bien! Está bien. Pero bueno, ahora se someten al ambigómetro, así que no se lo puede perder, para que vean quién es el mejor ambigómetro de Aya Sari. ¿Quién de las dos usa tanga? ¿Quién de las dos usa hilo dental? O sea, las dos. Ah, bueno, sí, las dos. Sí, las dos. Y ¿sabe qué? Mi querida socia, si usted quiere hacerle alguna pregunta o enterarse algo de doña Sari, también ponga en redes sociales, usted sabe que yo se lo digo, por si acaso. ¡Llegó bien, amigómetro! Porque hoy tenemos al mejor amigo de doña Sari y lo sometemos al ambigómetro. Oiga, no me vaya a preguntar cuánto caja, porque ahí sí que no quisiera que le intervienta. Pero bueno, ya que nos vamos a la pausa y ya mismo conocerá quién se someterá al ambigómetro con doña Sari. Ya volvemos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Qué belleza, señora! ¿Cómo ha hecho de la mañana, mi querida Maga? Miren, hay nada más lindo que levantarse con el pie derecho y con el izquierdo también Porque si se levanta con uno solo se va de oreja Y me ha pasado, señores No, pero no, pero espérate un ratito La cava la dice, la cava la dice El primer pie que tú pones fuera de la cama, según eso, va a ser el resto del día Pero yo siempre pongo el izquierdo, pues Te levantaste con pie derecho o pie izquierdo Porque si pones el primer pie en el piso, que es el izquierdo, te va mal Si es el derecho, te va bien Puede ser que yo me levanto Yo me levanto con cualquiera de los dos pies Y siempre pienso que será el positivo Yo pensé que usted decía, yo me levanto con cualquiera de los dos Con el chofer o el guarda de espalda No, no Es el polo erótico después del feriado Es doña Sari que siempre la consume Usted pone palabras en mi boca Deja a mi chofer tranquilo que es pasado Oiga, pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia a doña Sari ¿Qué? La verdad que su amigo sí la ha querido Sí Sí la quiere porque ya llegó, ya está aquí, Magal Gracias y señores ¿Quién se somete el día de hoy a la pala del avivómetro con doña Sari es... ¿Cuándo? ¡Sí! ¡No! Oiga, él fue profesor y hijo de la escuela Hola 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 Yo quiero que me diga con qué tinte da que se baña Porque mire Menos mal eso, amigo Oiga, ¿qué es cierto? Dice doña Sari que usted fue su profesor de la escuela Dice que ahí lo conoce Ella me llevaba al cine cuando yo era pequeña Mentira, él iba al cine Apolo solo Al Apolo Al Apolo, bueno, lo que se acuerda Apolo, Lux, Juan Pueblo Al Apolo, el presidente ¿Tú ves? ¿Tú ves? El cine central, ¿se acuerdan? Al Maya no iba Al Maya iba cuando ya tenía plaza Al Inca, a todos esos cines, ¿verdad? Oiga, Inca Yo siento que están hablando como de épocas muy remosas, ¿no? Bueno, yo el presidente del Inca lo vi Pero el Maya era el miembro No, no, usted no se acuerda porque usted es el Empalme Que no vivía acá en ese tiempo Claro, en el Empalme no había cine Pero háble, pero háble, pero háble lo que le es Empalme Por favor Oiga, pero ¿sabes qué? ¿Qué les parece si empezamos a jugar? Ojalito, a veces va a someter un juego Ya, ¿cómo? Yo invito por acá, por favor Ven, ven por acá A ver, mire Ven acá, ven acá Un tiempo más acá No vayas a revelar nuestro secreto Bueno, ya, vamos Lleva acá, Ojalito Yo voy allá Por favor Y doña Zari, obviamente, a mi derecha Jorge les va a explicar la mecánica del amigómetro Mecaquel Mecánica Esta es la mecánica del amigómetro Y escúchame muy bien Razón es que yo tengo una serie de preguntas Ok Vamos a poner a prueba el nivel de amistad que ustedes dos tienen Correcto Vamos a ver si son esos amigos que en realidad se quieren del alma, vida, corazón Que aunque se pelean, se vuelven a amistad Algunas veces no hemos peleado El uno extraña al otro Que en fin, lo del uno lo sabe el otro El uno le alcahuetea al otro Vamos a ver, en fin Vamos a enterar en todo Puedes preguntar ¿Quién está peleado porque no ha traído los pasteles? ¿Eh? No, ya saben Precisamente estos carteles que ustedes tienen aquí Por ejemplo, Ojalito dice Ella Yo O los dos Correcto Entonces, yo le voy a hacer una pregunta No responde Yo primero cuento Uno, dos, tres Que responden al mismo tiempo Sin ver, ¿no? Sin ver Sin ver Usted ligeramente ahí Usted ligeramente ahí Cuento tres Entonces, la primera pregunta dice Por ejemplo Este es un ensayo La primera pregunta Cuando existe algún contratiempo en el trabajo ¿Quién es el más estresado? Tres, dos, uno Recién responde, doña Sara Ok, pero no lo vi No, Ojalito dijo yo Y doña Sara dijo los dos Ya Por ejemplo Primera respuesta Más Más No mienta Doña Sara Doña Sara Tiene que esperar que yo cuente tres Está bien Discúlpame O sea, usted es como acelerada, de verdad Es verdad Por eso es que a don Cabrera se le fue rápido Bueno Se murió Se murió ¿Por qué piensa usted, Ojalito, que usted es el más estresado y no doña Sara? Porque Ella es más En ciertos momentos Ella es más calmada Por ejemplo Los viajes Yo voy Que llegamos tarde Entonces ella la que me dice Controla, te aguanta Que te va a dar un derrame Entonces ¿Por qué pensó que los dos? Porque Siempre tratamos de resolver los problemas juntos Cuando nos vamos de viaje Por ejemplo Es verdad Yo siempre lo estoy a él controlando Pero también voy muy ansiosa La primera respuesta fue incorrecta ¿No? Correcto Pero era prueba Era prueba Esa era prueba Era prueba Ahora sí Doña Sari Déjeme contar hasta tres, por favor Ok Y levantan la paleta Siguiente pregunta Esta sí cuenta ¿Quién se aprende más rápido sus líneas cuando les toque? Doña Sari, por favor ¿Qué parte? Ay, ay, ay Está dañando el juego, Doña Sari Ay, 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 ay ¿Quién se aprende más rápido sus líneas cuando les toca trabajar juntos? Uno Dos Tres Ella Coincidieron, perfecto Ahí está No es que coincidieron Es que lo dijo Juanito Vio que puso ella ¿Qué? Ah, yo no estaba viendo la pantalla Mira el burro hablando de orejas Siguiente pregunta ¿Quién? Esta sí quiero saber A ver ¿Quién? Ligeramente para allá Juanito Ahí nomás ¿Quién es más indiscreto? Tres, dos, uno Responda Ella Doña Sari es más indiscreta según nos va a lo asegura Y Doña Sari dice los dos ¿Por qué usted piensa que es más indiscreto Doña Sari? Porque yo soy más como más recatado O sea, ya Sí Más perfil bajo Más perfil bajo Ella no, ella es más Y lanza las cosas a veces de una manera Cruda Lanza las esquirlas Así Y le cae Al que le caiga ¿Y usted por qué piensa que Juanito es indiscreto? Porque siempre las manda con ventilador Sino que no se da cuenta La lanza prende el ventilador para que chupee Ah, mire eso A ver, siguiente pregunta Vamos, siguiente pregunta Mucha tensión Perdimos, perdimos Cuando se pelean ¿Quién busca al otro primero? Tres, dos, uno O sea Digamos Digamos que usted se hace derogar No, ella es más rencorosa Sí, esa es una buena pregunta Me conoce tan bien Por eso, por eso es que la tiene así El rencor la carcó Yo le dije La carcó Demasiado Entonces no perdona Ay, mire Ya sabe No hay que ser rencorosa La vida Hay que saber perdonar Está bien, papito Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Usted vio lo que yo vi? No, no Siguiente pregunta Por eso es que se llevan bien Menos mal no abrieron la toma No abrieron la toma Gracias a Dios Compórtate Siguiente pregunta ¿Quién es el más divertido? Tres, dos, uno Ahora Él, los dos Perfecto ¿Por qué doña Sariela? Porque él siempre anda haciendo sus chistes agrios Que aunque uno no se quiera reír Termina de ser ¿Usted es buenito? Porque... La mueca nos espera Yo creo que compartimos el humor Tenemos un humor muy similar Entonces a todos le hacemos chistes Ok Entonces no hay cosas Por más amarga que sea Que no le saquemos por ahí Una cosa positiva Y nos cause hilaridad a los dos Oigan, ¿cuántos años amistad tienen ustedes ya? Y yo ya perdí las cuentas Yo creo que... Es que le voy a decir Voy a ser infidente con el público Yo alguna vez lo comentaba a Osvalito Y yo decía Lo que pasa es que el público Que los ha seguido por muchos años Y que les ha gustado siempre su carrera artística Ha estado confundido Y pensaban que ustedes eran pareja Pensaban que ustedes eran esposos Entonces... Bueno, varias veces hemos sido Varias veces Varias veces En varios papeles En varias obras hemos sido En los entrenados fuimos pareja En pareja segura Fue pareja E hicimos... Pero en la vida real son... El prepago Somos compañeros Son los mejores amigos Entonces mucha gente... Y le digo porque a mí me preguntaba No sé, en una ocasión borracho No sé No creo, a ver Siguiente pregunta Vamos, siguiente pregunta A ver Ahora sí A ver Vamos a hacer la última de este bloque A ver, dice ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? Van, van... Mire, va perdiendo, doña Sánchez No, va perdiendo Porque llevo cinco preguntas Van tres mal, dos bien Ahora sí Siguiente, dice ¿Quién es el que jamás se ha olvidado del... Uy, esto digo A mí me ha traído problemas ¿Quién es el que jamás se ha olvidado del cumpleaños del otro? Tres, dos, uno Responda No somos tan boludos en las fechas, Jovaldito ¿Qué piensa usted? A mí me ha pasado, por ejemplo Yo me olvido Pero aquí gané Sí, sí, está bien Pero yo, ¿por qué usted no se olvida de... Me da a pensar que usted se olvida de la fecha de... Bueno, es que son tantos años que ha cumplido Entonces... Entonces se olvida Se olvida de cumplir Y se le ha resentido por eso No, ella también, ella también se olvida Muchas veces de... Y no solamente de los cumpleaños A veces tenemos funciones y se olvida Tengo que andarle recordando Sandra, tenemos función en Machala, Manaví En la Sierra, tenemos pues... Es que esa muchacha que trabaja con usted es terrible En cambio, si me hubiera contratado a mí Para cualquier otra función, verá como yo lo llevo O sea, Sandra es buena Clarita Piedad es más... Es que me confundo, yo que son tan parecidas Las dos son... Igual las dos están veteranas Sí Entonces... Doña Sari, usted es más atenta con las fechas, ¿no? Sí ¿No se olvida con el cumpleaños de él? No ¿Y es de la que les da detalles o no les da detalles? No, ningún detalle El detalle es la canción ¿Cuál? Ay, les canta Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Yo lo canto cuando... A mí no me va a ganar cumpleaños Por lo menos es un regalo ¿Sabe qué? Esta es la primera parte Vamos con... Vamos con Magacha y con Sole Y luego volvemos con más preguntas Vamos bien Amigómetro Van bien ¿Qué no vamos a ganar? Por cierto Escúcheme Hay un viaje Hay un viaje Hay un televisor Hay un viaje Hay un televisor Un viaje Hay un televisor Yo me he muerto de la risa con este amigómetro No sé en qué vaya a terminar en realidad Pero lo que sí nosotros sabemos es una noticia positiva para el Ecuador entero Y es que cada vez que una persona triunfa O el nombre del Ecuador está fuera de nuestro territorio Obviamente nos llena de alegría Y es que un diseñador e ilustrador gráfico ya está trabajando en Disney Así es ¿Pero cuál es la historia? ¿Le resultó fácil? ¿Punso un golpe de suerte? Vamos a ver a continuación la historia de Carlos Benavides Un guayacileño de 34 años logra entrar a Disney para renovar a Mickey Mouse ¿Golpe de suerte o trabajo constante? Carlos Benavides, ilustrador y diseñador gráfico, nos cuenta Mi nombre es Carlos Benavides Me conocen como Benatunes en el medio Es como la manera más reconocible de mi imagen ¿Cómo llego a este punto? Es un proceso muy largo Las oportunidades que se me están dando ahora no me las he encontrado O sea, no es un golpe de suerte No es un golpe de suerte He trabajado mucho Hay un trasfondo de varios años de dedicación, de estudio También de aprendizaje y de enseñanza a otros Con tan solo 5 años de edad Él menciona haber tenido en claro qué quería lograr en su vida adulta Siendo un pequeño niño que veía de los 80, que veía mucha televisión Tuve una influencia muy, muy bonita y creo que uno de mis sueños Que incluso creo que me, de alguna forma me transporto con mis personajes Ellos se divertían haciendo ese tipo de cosas Llegar a Disney fue asombroso Cuando yo di el primer paso, créanme que parecía un niñito ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso en sí Yo, a través de la página de Behance Donde yo subo todos mis portafolios Lo más resaltante De procesos de escultura, de diseño, ilustraciones Tuve la suerte De que alguien importante vio entre mi galería de trabajos La línea o el tipo de humor que yo hago Y me escribió directamente Me dijo, ole, oye, soy Brent Ford De World Disney Publications A nivel mundial necesito Me gustaría conversar contigo sobre un proyecto Mira que tenemos, tenemos este Queremos hacer una actualización del personaje para algo puntual Nos gustaría conversar contigo porque nos gusta tu línea de humor Nos comenta que mantiene ocho años laborando en un conocido diario del país De circulación nacional Llevo muchos años trabajando en la parte editorial Y en los medios de comunicación Y me ha dado esa facilidad Exacto Entonces tratar un estilo nuevo cada día Y cuando llegó la oportunidad, créanme que la supe aprovechar Yo tengo un emprendimiento, aparte de ser ilustrador No me quise quedar con solamente la ilustración en 2D Busqué la forma de que esto, trascenderlo a la escultura tradicional Si te gusta esto, o cualquier otra disciplina Y quieres dedicarte a eso Y digamos, ser algo y que tenga renombre Yo creo que empiezas mucho por eso Dedícale mucho esfuerzo, amor Y trata de hacer algo original para el resto Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán La verdad es que me encanta lo que él dijo En la parte de que no fue un golpe de suerte Todo ha sido esfuerzo y ha sido un sueño O una meta que le ha ido cumpliendo poco a poco No es que en un año él decidió y lo contactaron Que a muchos también les pasa Pero en este caso, él viene con un recorrido desde jovencito Está haciéndose este camino Y que ahora está reconocido internacionalmente Y previo a lo de Disney O sea, esto de Disney digamos que es un plus A todo el trabajo que él ha realizado durante tanto tiempo Exactamente De hecho, él, si no me equivoco Si es que no me equivoco Él estuvo participando en algunas ferias de Guayaquil Con algunas esculturas Me acuerdo que la vimos con uno de mis sobrinos Y le encantaron Hay cosas que tiene él muy interesantes Y es muy hábil Así es Y esta habilidad también puede ser reflejada Y ustedes la pueden ver en casa En la comodidad también de su teléfono A través de una página web que está como Behance ¿Verdad? Behance Se escribe Behance Ahí Simplemente www.behance Y ahí usted puede ver todo lo que este guayaquileño Hace a través de sus redes Que muchas gracias a ellas Como él menciona Fue que le dieron esta oportunidad Grandísima para él y para el guayabro entero Exactamente Realmente le deseamos que siga teniendo éxitos Y que lo siga cosechando Porque creo que le está yendo muy bien Entonces eso es producto de su esfuerzo Y hay que aplaudirlo Pero ahora vamos a cambiar de tema Y sobre todo hablar de nuestra piel Y te da cuenta que últimamente Empiezan a aparecer estos granitos llenos de toxina Por los efectos de la contaminación El exceso, la humedad, el polvo Pero sabes que Asepsia piensa en ti Incorporar el poder absorbente del carbón a sus jabones Nuevo jabón Asepsia Carbon Detox Exclusiva fórmula que disminuye la grasa Remueve toxinas e impurezas Dejándote la piel perfectamente limpia Más rápido, más potente Y más eficaz Señoras y señores Nos vamos a la pausa Pero ya se viene la segunda parte de él Amigén metro Pero no vamos a revelar ese secreto Que tanto quieren saber Vamos a ver A uno ya Nos vamos a sacar después de la pausa Ya volvemos con más el club de la mañana ¿Quieres que...? Continuamos con más el club de la mañana Mi querida Vaga Salud, salud Por un día lunes positivo ¡Qué belleza! Y es por el día que le dieron café ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya venía! ¡Tu lengua, amiguito! ¡Sígueme! ¡Ay, no mira! Que aquí está tu café Dame Ese es el bañito Producción Sí, ven ¡Para que se le déjalo! ¡El fumado del saco! ¡Lo tenía debajo del saco! Aquí está Aquí está Salud, salud Bueno, es que Empezar la mañana con un cafecito Esto no tiene nada que ver Si eres viejo o eres joven Venga, me estoy esperando otra vez Lo importante es que un cafecito Nos pone power en las mañanas Así que al menos a mí me funciona A mí también Oiga, aprovecho para mandar un saludo A la 29 de Galápagos Que nos ven todos los días Oiga ¡Bien! Y por cierto Toda la gente de la troncal Que la troncal Déjenme decirle que son fonéticos El club de la mañana Así que muchas gracias por el cariño Y al barrio de Ujito En la floresta También Y hoy Mándenle a Terra Nuestra Mándenle a Terra Nuestra Mándenle a Terra Nuestra Dicen, bueno, ya no las quiero usar Porque si están pasaditas de moda O como que no se están usando tanto Bótelas, por ejemplo Ya no les sirven bótelas No No las botes Porque están intactas Y de pronto Son las más cómodas Son las que más te gustan Y les quieres dar Algún detalle adicional Así que ya no se puede arreglar Más No, sí Seguro Se recicla, mi hija O sea, suena todavía no se arreglar Cuando aprenda hago Pero otras cosas sí El día de hoy Vamos a dedicarle A las zapatillas O a las sandalias Que usted quiere darle Un toque diferente Lo que vamos a utilizar Es sus sandalias Y vamos a utilizar Estas cintas Que están muy, muy de moda Una vez que ya Tenemos todo lo que necesitamos Yo obviamente he cortado antes A la medida Usted va a elegir Cómo ponerlas Podemos ponerlas En cada tira De nuestra sandalia Las puede poner cruzadas A los lados Puede ponerlas incluso En la parte Donde nos ajustamos En el tobillo Dependiendo del tipo De zapatillas Y adicional Usted va a medir Y va a decir Bueno, yo quiero que mi diseño Sea así Voy a ponerle a todas Aquí en esta parte O como usted prefiera Yo las he cortado A los dos extremos Para que sean En la misma medida Y puedan tener todavía El tejido Que los voy a levantar así Y los he cortado A la medida Desde donde quiero que llegue Hasta donde quiero que termine La nueva cinta Que le voy a poner He puesto también Estas de bolitas Que les vamos a poner En la parte delantera De nuestra sandalia Y este de aquí Que también a veces Se cortan O se dañan O tenemos un montón Hasta de regalos De navidad Nos han llegado Los pompones Las voy a poner En esta parte de aquí Para que tengan Esa onda Que es súper hippie Y que se vea muy bien Manos al hombre Y que se vea muy bien Y que se vea muy bien Listas Mis zapatillas Están como nuevas Renovaditas Y listas Para utilizarlas Para este evento O porque usted Quiere verse linda O porque su hija Quiere verse hermosa Con sus nuevas zapatillas Sorpréndala Y sorprenda Eso también Con su creatividad Así que disfruta Haciendo estas lindas Sandalias Para que pueda darles Un nuevo uso Nos vemos Hasta la próxima Oh, oh Qué linda Las zapatillas Estuvo bonito Estuvo bonita Las zapatillas No te has mentirado Que ni la viste Porque te estaba haciendo Y una broma Precia Precia dice Que tiene un par En la casa que no usa A ver si de pronto Se las da a Magaya Para que se las pueda decorar Oiga Lo que pasa Es que todas las cosas De la mano de la Maga Se transforman Porque aunque No tenga las caritas Si que sabe hacer Cosas bonitas Aunque los chistes Los chistes que hace Son los peores Pero la manualidad Le va muy bien Ya, ya Contémosle el chiste Contémosle el chiste A ver Estamos Es que no le debemos decir Pero bueno A ver, Sosia ¿Qué pasa? Que estábamos diciendo Que yo me siento Lunes positivo Lunes positivo Lunes debe ser positivo No con mucha energía Y yo por lo general Ando con mucha energía Doña Sariguan Pero hoy me siento Como así Como aguantado Como si sintiera Que alguien me hace así Como la energía atrapada Atrapada Entonces me dice Doña Sarig En serio Yo también me siento así Le digo O sea que los dos Nos sentimos Como que nos están Aguantando Y dice Magacha ¿Quieres saber Cómo me siento? Yo me siento así Y nosotros Como bobazos Viendole Pensando que nos iba a decir Chicos Yo también me siento Con la energía atrapada Yo me siento No sé Pero ¿sabes qué? Para dejar que Todo esto se vaya Sí No, no Pones una música Bien bonita Para aflojarle El pecado Me voy a dar Un bobazo Báillalo Venga 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 Dejamos la mano En el día Eso Eso Sacúdase Sacúdase Eso Eso Ponte esa mano A la mano Déjale con la mano Eso Vaya Ahora Bien bonita Ay, ay Se sale a dar como Eso Ahora Eso Vamos La vieja Estamos como Las gallinas Siempre damos buen caldo Así dicen, ¿ah? No, 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 ya 38 años ya me dicen. Pero yo lo voy a decir. Ahora, dependiendo, si es vieja criolla o es vieja fina. Criolla y fina. Criolla y fina. Y también guarica. Eso. Como cuando uno grita la pierna. Vamos, vieja, cariño. Vamos, vamos. El pato, el pato. Ay, yo no puedo hacer eso. Ay, yo no puedo hacer eso. Ay, yo no puedo hacer eso. Oye, Osvaldo, ¿qué haces tú para levantarte positivo? Positivo, usted dice cualquier izquierdo. Por ejemplo, uno está acostado, ¿verdad? Sí, uno está en la cama. En la cama. Vamos a hacer eso para que la sucia vea más o menos. Y eso que esa cama se vea grandota para ti. Exacto. Ya, y entonces usted se levanta. Suena el despertador. Derecho. Izquierdo. El primer pie que le puse acá. Ya. ¿Cuál fue? El izquierdo. Correcto. Quiere decir que de ahí para adelante el día estuvo mal. Ah, ya. ¿Y tiene que correr el pie? Porque se levanta con el pie izquierdo. Entonces ahí empieza a correrse acá, se tropieza. Pero... Va a la ducha. No le sale el agua caliente, le salió el agua fría. Salió, se le tropezó el gato, cogió el café. En lugar de ponerle azúcar, le puso sal. Pero... El pantalón le quedó brinca, como el mío hoy día. Entonces, exacto. En mi caso. Es un caso. En mi caso, yo me levanto con la rodilla derecha. En caso, con la... No, todo fue una explicación. Es que yo voy a poner el suelo en petate. No. Claro, salvo el caso, que uno está en la cama, uno está en la cama, y se levanta con el pie. Ovalito, júgame, por favor. Ovalito. Nos vamos a levantar con el pie derecho. A ver. Suena el... Despertador. Suena el despertador. Derecho. Correcto. Pío derecho. Oye, pero... Me funcionó. Me funcionó al revés. Yo para levantarme con el pie derecho, se me voy a dormir con la cabeza del otro lado, pues. Y no puedo levantarme así. De alguna manera, no importa, mejor. Porque si usted se quiere levantar con el pie... Sí, ya voy a hacer asexio. Por ratito, le voy a decir a Magacha que si se quiere levantar con el pie derecho, pase por encima de su marido. Cosa que es mejor rat, rat, y se levanta con el pie derecho. Pero bueno, para Magacha, para el esposo, para todas las socias y socios, les tengo que recomendar asexia. Porque la grasa y la contaminación es la peor combinación, porque se tapan tus poros y te salen granitos con toxinas. Por eso asexia incorpora el poder absorbente del carbón a sus sabores. Nuevo jabón asexia, carbón detox. Exclusiva fórmula que disminuye la grasa, remueve toxinas e impurezas y te deja la piel perfectamente limpia. Nuevo jabón asexia, carbón detox, es más rápido, más potente y sobre todo, más eficaz. Ahora sí, nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber, voy a cortar un tramo y nubes para mostrar su querer. Voy, 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 voy a bajar por los yaianes en una llagua de tul, voy a pitar los manantiales como leo de cielo azul. Bueno, seguimos con la información imparándole la mira y lamentablemente tenemos una noticia lamentable ya que en horas de la mañana aproximadamente a las seis y media de la mañana el abogado Raúl Llerena, quien ha representado a varios talentos de la pantalla, fue abatido en un atentado delincuencial mientras venía desde San Borondón hasta la radio. Fue trasladado hacia una clínica de salud donde tiene hasta el momento pronóstico reservado. Bueno, muchos de sus colegas y también personas del medio a través de las redes sociales se han pronunciado al respecto emitiendo pues su comentario y a su vez también pidiendo una cadena de oración. Sabemos que esto es una situación muy delicada, ¿verdad? Y bueno, esto es poco a poco se va a estar aclarando realmente qué es lo que pasó, cómo fue lo que pasó y pues de parte de lo que hacemos el Club de la Mañana estaremos muy atentos para poder emitir un comentario valedero y obviamente muy responsable ante esta penosa situación. Bueno, es una pena total porque hace unos días nos estuvimos aquí en el estudio hablando de ciertos temas de farándula y pues tener la noticia de que este profesional fue víctima de la delincuencia pues a todos nos toma de mucha sorpresa pues y como tú lo dices a unirnos en oración para que salga bien después de este lamentable incidente del que ha pasado. Bueno, es que compañera, este tipo de situaciones sí nos alarman. Sabemos a veces, muchas veces salimos de nuestros hogares pero no sabemos qué va a pasar en el transcurso de ellos. En todo caso, estamos muy atentos, estamos muy averiguando constantemente para que a través también de estas redes y a través de nosotros los periodistas puedan ustedes tener una información valedera que es lo más importante y no llegar a alarmarnos, ¿no? Porque para eso a veces, muchas veces se presta en este tipo de redes o este tipo de noticias. Bueno, y ahora vamos a pasar a algo realmente positivo y se trata de Flor María Palomeque. ¿Qué hizo la flor? Quien estaba junto a su hija en el concierto de Maluma. Me asombró mucho porque es un concierto de adultos pero ella decidió llevar a su hija. ¿Pero saben por qué? Vamos a verlo en la siguiente nota. ¿Ustedes son mamitas que consienten a sus hijos y traen a ver a sus artistas favoritos? En realidad no. Pero tengo al tío. Ajá, acá está el tío, el tío ha sido el acolitador. ¿Usted por qué hizo así como que todo para que ella venga y llegue al concierto? Eh, si no venía yo, no venía ella. ¡Ah, mira tú! Mi esposo dijo, no van. Y estaba por ahí mi hermano y dijo, a no ser, tío llévame, a no ser que el tío Jaime las lleve. Entonces el tío Jaime dijo, bueno, si no, no veníamos. Pero mi amor, tú de repente uno siempre hace bien las cosas para que la mamita le dé los regalos y todo esto. ¡Ay, se sobró! No, yo creo que ella es una buena niña. Ella es una buena niña y la verdad es que a mí me gusta incentivar a mis hijos. Y si esto es un incentivo para ella, ella sabe perfectamente que no es un concierto de niños, pero a pesar de que no tenía permiso de papá, le conseguimos el permiso gracias al tío. Siempre hay un tío acolitador. Y no, y también tengo amigas con acolitadoras. Entonces, mi amiga que tampoco... Alejandra, ven. O sea, ha venido con su grupo, venga. A ella tampoco, el esposo quería que venga con las niñas. No le agradó mucho la idea, pero a la insistencia de las bebés, ya, aquí están. Acolitame, entonces hicimos un grupo de niñas. ¿Por qué una madre siempre apoya a sus hijos? Sí, ahí está la hija de David. La hermana, la hermana. Digamos que la representante infantil de David Reynoso es la hermana menor. La hermana menor. Dime tu flor, así. ¿A ti te gusta realmente el artista? Sí, sí me gusta. ¿Te sabes alguna canción? Así como que él... ¿Quieren? ¿Quieren? O sea, él... Esa parte no es... Pero no, ¿sabes qué? Este... Hay letras que... Ay, ¿cómo hago para que estos cantantes no canten esas letras? Porque los niños aprenden y lo siguen. Pero bueno, es inevitable. ¿Cómo está en la casa? ¿Cómo nosotros cuidamos y los valores que le damos a nuestros hijos? Exactamente. Pero ¿sabes qué? Si a ella le gusta... Bueno, nosotros también teníamos en nuestra época el general. O sea, tú pum pum, mame, 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 mame. Va a matar tu pum pum, mami, mame. Ya, mi mamá, ¿qué? Esa música que no dice nada. Ya, mami, es colita. Entonces, estoy acolitando. Estamos solitos para el Club de la Mañana. Un beso bien grande para toda la gente de RTS, Club de la Mañana. Gracias y los espero el 16 en el Teatro Fadenador. Tu pum pum, mami, mami, no me. Va a matar tu pum pum, mami, mami, mami. Y ahí vamos a estar porque va a ser el estreno donde también Catherine Belastegui se reincorpora en el plano actoral después de este accidente que sufrió. Pero hablando de este tema de los niños, yo también soy una madre acolitadora. ¿Por qué? En este caso, nuestros hijos, mientras nosotros demos a ellos los mejores valores y todo esté dentro de la casa, ¿cómo lo vamos a criar? Ellos pueden ir y escuchar lo que sea. A mí, al menos, es una niña. Yo le digo a título personal que ella puede escuchar que todo el mundo diga todas las cosas posibles, pero no se las queda, no las repite. Entonces, eso sí tiene que ver la base fundamental que hay dentro de la familia. Yo no soy mamita, soy hermana mayor y es por eso que también en mí recaen muchas responsabilidades. Y déjame decirte que la tarjeta de este mes la reventé porque me la llevé a todos mis pollitos a este concierto que pues lo disfrutamos mucho. Sí, Dios mío, estoy por lo que ya pienso, ¿cómo voy a pagar eso? Pero en todo caso lo disfrutamos muchísimo y como bien mencionas, son los valores que uno les inculca en casa. Y qué bonito también ver a nuestros famosos, a nuestros conocidos de pantalla compartir este tipo de conciertos y eventos con sus familias. Y pues, obviamente, esto quedará en la memoria, sin duda alguna, de nuestra pequeña Florcita. Yo le digo pequeña Florcita. Florcita, pero bueno, también por acá que tiene Jorge y Magachita que están sentaditos conversando. Y atentos. Oiga, un tema súper bueno, sobre todo para arrancar los lunes, y es que a veces... No, 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 es que mira, tenemos ese tabú que decimos que los lunes es como que el día más perezoso de la semana y siempre nos cuesta ser un poco más positivos, por así decirlo. Y por eso nos acompaña, mi querido doctor, el día de hoy. No, encantado. Definitivamente tenemos que tener una mentalidad positiva. Para todos, siempre. Para todos. 24-7. Ahora, una de las cosas importantes, hay gente que dice, yo quiero ser positivo, pero no puedo. Lógicamente, para ser positivo no es algo fácil, pero se requiere concentración. Se requiere que la persona empiece a pensar de una manera positiva. Todo bueno, todo realista, todo que sea realmente llene la parte emocional de la persona. Por poner, hay personas que se reúnen con gente negativa. Entonces, al reunirte con gente negativa, te contamina. Doctor, ¿qué es cierto? Por ejemplo, a mí me decía, una vez yo conversaba con un amigo psicólogo y él me decía, mira, a veces no es bueno ser paño de lágrimas de los demás porque solo escuchar lamentos de otros o escuchar problemas de otros, te terminas contaminando también esos problemas. También te pones triste, te pones negativo. Hay gente que dice, pero es que no es que algún día voy a morir. Y él me decía, bueno, algún día todos vamos a morir. O sea, no pienses en el que, ay, es verdad, mi amigo dice que algún día nos vamos a morir. A ver, si para morir hemos nacido. Entonces, él más o menos me explicaba esta situación de tratar de alguna u otra manera llevar las cosas por el buen lead y huirle a aquellas personas negativas. Claro. Por ejemplo, esas personas que son negativas, le encanta repetir lo negativo. El tema, tú puedes escuchar a un amigo, cualquier persona. Que tenga un problema. Que tenga un problema. Típico, lo dejó la mujer, por ejemplo. Claro, y tú le dices, mira, yo te recomiendo, yo te recomiendo que en este caso hagas terapia. Te recomiendo que leas el libro. Es decir, le das una recomendación, pero no te quedas con la toxina todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya sales de ahí, tu cerebro está captando, es como una antena, está captando toda esa señal y empieza a contaminar. Nuestro cerebro hace mapas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo ya tengo una manera de pensar, me es fácil pensar lo mismo porque es un recorrido a nivel del cerebro. Si quiero pensar diferente, tengo que empezar a abrir camino y empezar a hacer ejercicio. Por ejemplo, en la mañana cuando nos levantemos, decimos, hoy será un día excelente, hoy me irá bien. Repetirlo. Repetirlo. Prende el espejo. Y lo escuchamos, a lo que lo escuchamos, esto va al cerebro. Y el cerebro lo toma como una verdad. Por eso hay gente que no va a los médicos. Lo acepta como una realidad. Lo acepta como una realidad y te genera todos los elementos químicos del cerebro para sentirme feliz. Pero, ¿qué pasa con el tipo de persona? Y lo estábamos comentando justo antes de entrar. Yo le estaba contando, yo la verdad es que no soy negativa. En verdad, no lo soy. Soy como muy realista y sí muy positiva en muchas cosas. Pero siempre me ajusto como que esto es lo que va a pasar, esto es lo que tengo que hacer, esto es a dónde voy a llegar. O sea, ese es como mi... Pero hay gente que dice que es muy positiva, pero al final del día te dice, ¿cómo estás? Bien. Más o menos, por ahí. Pero el bien es porque necesita sacar, sumar de emociones y dice que es muy positiva, sus palabras son positivas, las escuchas positivas. Pero no necesariamente vienen con una carga positiva. Sí, a veces no. La palabra, y eso es importante, el lenguaje, el lenguaje está conectado con el cambio. Todo lo que hablamos habla de nosotros y habla cómo está nuestro cerebro. Por eso siempre es bueno el ejercicio de hablarse positivamente. Alguna gente dice, pero no, no lo siento ahorita. No importa, el cerebro te va a ayudar solito. Cuando tú dices, hoy estoy bien, hoy me irá bien, estoy haciendo que mi cerebro responda de una manera positiva y al finalizar el día sentiste que hoy te fue bien. Sí, pero la gente se levanta y dice, otro día más, ¿con qué problema me encontraré? Otra vez al trabajo, por ejemplo. Otra vez al trabajo. Doctor, pero, 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 ¿cómo, cómo, cómo bloquear o cómo armarse de una coraza precisamente para este tipo de, de, de actitudes y para este tipo también de, de comentarios del resto de personas así negativas? Sí, ahora, lógicamente, de las personas negativas tenemos que huir, de la gente negativa. Pero de la gente que, por ejemplo, tienen problemas, uno lo escucha, lo atiende, le ayuda. Ahora, otro ejercicio muy importante, visualiza el futuro. Supongamos, hay personas que dicen, mi futuro lo veo triste, lo veo negativo, lo veo negro, lo veo, ¿me explico? Y lógicamente, la gente cuando ve ese futuro, lógicamente, su cuerpo, su mente se empieza a preparar para eso negativo. Por eso, uno tiene que hacer un ejercicio de visualización y uno mirarse en el futuro bien, contento, feliz, en familia, a nivel personal. Y eso hace que el cerebro te ayude a cumplir ese objetivo. Tu parte almática, tu parte de tu mente, todos se trabajan para estar feliz. Doctor, yo estoy leyendo un libro que justamente se llama Gente Tóxica. Ok. Y ahí justamente daban unos tips como para siempre estar de una manera positiva. Y justamente ahora que el huevito está poniendo suele, por favor, la canción que acabas de poner ahorita. Decía que siempre es bueno tratar de engancharse y mandarles al orden al cerebro de algo positivo. Que puede ser no solamente una frase o una palabra, puede ser una canción, algo que a mí me guste. Y que sea una canción que a mí siempre me dé alegría o que siempre me inyecte de ánimo. De esas canciones que la escuchas y empiezas a bailar solo o la escuchas en el carro y empiezas en el carro a cantarla. Entonces, es importante pronto ponerla todos los días en la mañana, por ejemplo. Correcto. Ahora, música positiva. El cerebro es tan poderoso que te... Por ejemplo, si tú escuchas una canción triste de una relación anterior, el día te deprimes. Te deprime y hay gente que pasa escuchando pura música de tristeza. Ay, yo no puedo. Yo tampoco. Yo no puedo. Yo no puedo ni películas de drama. Peor, mucho romanticismo esa vaina. Ah, no, pues... Voy papel higiénico y me corto la vea. Ya, no, no, no. Pero, ¿sabes qué? Algo que sí hago, que no es verdad... Me levanto un poco mal genio a veces, en verdad. Porque me levanto así como... Quería seguir durmiendo 10 minutos más. No me levanto mal genio. Pero, sí, pero es porque de pronto que yo así como que más tiempo acurrucada. Eso es más como... Pero sí me levanto cuando ya Antonio se va al trabajo o cuando Martina ya se va a la escuela y la voy a dejar. Es como un... Me da como por un arranque de amor. Y le digo, te amo. O sea, y empiezo como a gritar. Como esto... Y ellos, la verdad es que la sonrisa que ellos transmiten, a pesar de que es sonrisa slash vergüenza, porque a veces lo grito bajo la tela, ¡te amo! O sea, es como... Y él ya... Yo también, mami, pero así como... Y la sonrisa a mí realmente me llena. O sea, es como que me... Sí. Ese es como que el motor para empezar el día. De pronto, esa podría ser una motivación familiar. Maravillosa. La motivación familiar se da cuando diariamente estamos hablando. Les amo, hijo. Te amo, pareja. Salgamos juntos. Vamos a tener una noche maravillosa. Lo estamos verbalizando. Qué belleza. Entonces, al verbalizarlo, creamos ese ambiente positivo. Y algo muy importante que siempre debemos tomar en cuenta, aparte de rodearnos de gente positiva, escoge las cosas que te hacen feliz. Es decir, no diga, algún día me iré a la playa. No, hoy vete a la playa. Mañana vete a la playa. Algún día... O programarlo a corto plazo, ¿no? Sí, no. Hoy planifico cuándo nos vamos a la playa. Exacto. Es una realidad que va a pasar en un futuro donde usted lo decide. Y como para concluir, doctor, siempre y cuando hacer cosas positivas, pero háganlas ya. Es más, socio, ¿eh? Díganme a su esposa. Mi amor, qué hermosa te ven hoy día. Fuerte. Mucho cariño. Mi querido doctor, la verdad que... Este vino, según él, vino con energía baja, pero vino como erótico, sensual. No, no es eso. Lo que pasa es que, doctor, uno no puede retraerse de los sentimientos, ¿verdad? Entonces, coja a papá, a su esposa, a su mujer. Díganle, mi amorcito, eres la más linda, lo mejor que me ha tocado en esta vida. Aunque sea mentira. Pero bueno, continuamos por acá. Continuamos por acá con los amigos, los mejores, los B's, los Biffy. Los B's, ¿eh? ¿Ustedes son los Biffy? Sí, los Biffy. Vamos a ver qué tan de cierto es eso, Jualdito. Ok. Porque seguimos con las pruebas del amigómetro y tenemos más preguntas. A ver. Recuerden que tienen que esperar que yo cuente tres y ustedes responden. Está bien, pero cuente rápido, que ya no usted se ve. Ahora sí. Por ejemplo, siguiente pregunta, mucha atención. A ver. En una fiesta, ¿quién es el más divertido? Tres, dos. Ella. Oiga, doña Sari, yo sí le creo. Es verdad, porque recién llega la fiesta y a la media hora ya se quiere ir. ¿En serio? Y reclama si no le dan de comer. ¿En serio, Jualdito? Oiga, doña Sari me parece que es la que se queda hasta las cinco de la mañana, si es que hay... Ella atrapea, atrapea. Oye, mataba y le dicen a mí. Yo sí le creo. Pero bueno, siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el más miedoso? Tres, dos, uno. Ah, es verdad. ¿Miedo a qué, Jualdito? Al cuco. No, no. Al cuco. Dice, se lo come el cuco. Es mentira, es mentira. Él es súper miedoso. Mire, dos anécdotas. ¿Quieren que le diga algo? Por favor, doña Sari. Una vez viajábamos y el carro era a gas. Habían puesto un cilindro. De repente ese cilindro se encendió en la burgoneta. Todo el mundo salió corriendo, pero él ya estaba a dos cuadras del incendio. Oye, o sea que no se detuvo a ayudar. No, sal, sal, sal. Sal, sal. A dos cuadras con dos compañeros aquí. Mentira, mentira. Una vez estábamos en el oriente. Ok, estaba en el oriente. Estábamos en el oriente. Ya estábamos a punto de dormir todos. ¿Ya? Todo el grupo. Eran como las once de la noche. Y va a tener que se manda un temblorazo. Ah, ¿y ahora? O vale, ese diez cuadras ya. ¡Uno, ya! ¡Uno, ya! Se había caído corriendo. Entonces nos queda claro. El más miedoso es Ojalito. Siguiente pregunta. ¿A quién le cuesta más reconocer que se equivocó? Tres, dos, uno. Ah, oye, oye, no es que me vieron las preguntas que ahora están aceptando todo. No, no. Estamos hablando con la verdad. Estamos hablando con la verdad. Ahora, ¿por qué, doña Saria, le cuesta a usted aceptar que ha cometido un error? Ella es perfecta. Ella es perfecta, dice por acá, Ojalito. Gracias, Ojalito. Yo soy Ojalito porque yo soy perfecta. ¿Por qué? A veces, a veces, a veces lo más complicado... Que lo diga a él. ¿Por qué Ojalito piensa que le cuesta reconocer los errores? Justamente cuando una persona cree que es perfecta, se cree, aunque lo sea, pero se cree, le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Le cuesta aceptar que se equivocó. Ya, en todo caso, pero, bueno, a la larga lo entiendo. Está bien, te perdono. Está bien. Siguiente pregunta. A ver, vamos a ver. Esto tiene que ver mucho con la comida. Vamos a ver quién es más buen diente. Ok. ¿A quién le gusta más el caldo de salchicha, por ejemplo? Uno, dos, tres. A ella, dice Ojalito, Doña Sari, dice los dos. ¿A ti nadie te gusta comerte salchicha? ¿Pantállalo? ¿Sabes por qué dice ella? ¿Por qué? Porque como a ella le gusta, lo hace comprar para que él coma también. Así es. Él también come. Lo que le gusta más es la fritada y la salchicha sí le gusta, pero, entonces, pues, vamos de viaje, tenemos que parar en Juján, del ley, a comer, al salchicha. Vamos a Novol, a Novol, vamos a Dable, al Entalme, a comer carne, salchicha. O sea, para decir la verdad, somos buen diente, porque donde vamos, vamos comiendo. Si es maduro, nosotros comemos maduro, porque si es fritada, comemos. Pero, hablando de la salchicha, usted es más tripera, entonces, Doña Sari. A mí me encanta la salchicha, me encanta la tripa, la de arroz. De arroz, perfecto. ¿Sabe qué? Todavía tengo más preguntas. Hablando de la salchicha, le mandamos un saludo a la mamá del paparazzi. Ah, sí. Oye, que cocina espectacular. La señora Elizabeth. Doña Eli, le mandamos un beso con la note. ¿Sabe qué? Este round, este round, van ganando los mejores amigos. Solamente se han equivocado en una sola pregunta. Nos vamos con mi querida Maga. Al volver, continuamos con más, porque aquí tengo más preguntas. Y se vienen las más candentes, pilas. Con el aparatico, el aparatico. Con el aparatico, el aparatico. Oh, pa, 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 pa. Terminamos con más. Y estamos en la prueba del amigómetro. ¿Sabe qué? Esta pregunta es muy importante. Porque esta pregunta... Lo que pasa es que usted no me pregunta bien. Pregúntame cuánto me cae en nuestros trenes. ¿Qué tipo de calcio? ¿Qué te gusta? Ya, ya. Vamos a hacer entonces la pregunta que hizo la productora de este programa, Frecia Robles. A ver. Mucha atención. Ecuador, socio a socio. Lo que usted quería saber. Dice... Pregunta saliente. ¿Cuál de los dos... ¿Cuál de los dos es el más pedorro? ¡Ey! ¡Qué feo esa pregunta! ¡Ay! Osvaldito, tres, dos, uno... ¡Ella! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que yo no diría esa palabra que me parece fea. ¿Si no? Ahora no diría flatulento. Flatulenta. Flatulenta. O sea, ella no es flatulenta, pero ella sí... Ella tiene un problema que se le afloja el estómago. ¿Ya? ¿Qué es peor todavía? Vamos viajando, vamos viajando y a veces ya no hay chance de frenar, porque no hay gasolinera en el aire. Entonces tenemos que parar en la... ¡No! Y tiene que buscar montes. ¡Es mentira! ¡No me diga! ¡Es mentira, es mentira! O sea, usted intoxica la naturaleza, doña Sari. No, don Chico, es mentira. Acá yo se tome la vaca. No, 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 no. ¡Qué bueno escuchar esta declaración! En todo caso, aquí la culpa serán tirados los dos. ¡No! Pero ha sido un gusto... Perfecto. Haber obtenido... Queremos decirle que esta prueba... Esta prueba... ¿Quién era no? Y el premio, porque el otro programa nos da... ¿Sí? Aquí hay un premio. Queremos decirle que sí, han aprobado la prueba del amigómetro. ¿Sí? Sí, damos un aplauso, por favor. ¡No ha aprobado! ¡Su premio, retírelo y la cafetería! ¡No, vamos! ¡Queremos decirle, Juanito, gracias! ¡Gracias, vamos!